¡Macho! ¡A la pierna! ¡Vamos con un teatro para que el otro se vea tu cuerpo! Aquí tenemos para la cámara ¡Salté con un baño! ¡No paves! ¡A la pierna! ¡No paves! La pierna fue el que se perdió Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Y hoy estaba bien, ahora está fatal Seguro que sola está ella también No sé cómo corren toda mi discusión A qué me toca, a qué me pierdo Y creo que muero Si no se encuentro en tu cuerpo Me encuentro en tus labios Me encuentro en tus labios Me encuentro en tus labios Y yo ya no sé cómo ni lo pasan Que siempre tenemos lo que sabes cuál Y yo ya no sé lo que ha molido pasa No estaba bien, ahora está fatal Seguro que solo está ella Tirar a la cama si sabe lo que hacer No sé cómo comenzó la discusión Alguien me tocaba Y veo que puedo si no siento el problema en tu cuerpo Me corto tus labios Tus ojos que miran o sea te caño Y veo que puedo si no siento el problema en tu cuerpo Me corto tus labios Tus ojos que miran o sea te caño No, 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 no No, 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 no No, 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 no Wooo!